Escuchadme, quiero deciros algo Que os quiero mucho a todos y que para celebrar nuestra noche hay barra libre para todo el mundo Yo lo sé, si estás muy pedo lo vas a estar Solo sé, que estás en nuestro bar Hoy es viernes y las chicas más bonitas te vas a encontrar No lo pienses más, visita nuestro bar Un chico en la tormenta por las esquinas, canciones que cantan todas las niñas No hay más que otro sumito de niña y échale un poquito de rock ¿Qué te pasa? Estás borracho, estás en nuestro bar No es tu bar, la música suena distinta que en otro bar No quiero ni hablar de las niñas que te puedes ligar No eres capaz, todos somos amigos de verdad No lo piensas más, visita nuestro bar La playa, la playa, la cruz y la arena De esa noche saldrán las estrellas En una mano cubriendo una boteña ¿Qué más puedo pedir? Vaya cola, llena el baño Estás en nuestro bar Bar, visita 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 nuestro bar ¡Gracias!